Arrancando la mañana, acá tranquilamente con esta camioneta, a ver que sale, como la ven, vamos a ver como queda. Acá como viene el viernes liquidando esta camioneta, ya quedó pronta para entregar a espera de su dueño. 11.30, 28 del 4 del 2023, mañana se come ñoqui, vamos arriba.